Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de Gaidusac, cuyo enunciado es el siguiente. Un gas ocupa 3 litros en un recipiente a volumen constante y ha llegado a una temperatura de 100 grados Celsius y una presión de 790 milímetros de mercurio. La temperatura inicial era de 40 grados Celsius y nos piden calcular a qué presión se encontraba el gas inicialmente. Ahora bien, la teoría de Gaidusac ya la expliqué en videos anteriores. Voy a proceder a colocar los datos del problema. Nos indican que el volumen se mantiene constante y ha llegado a una temperatura de su 2 igual a 170 grados Celsius. Además de ello, la presión P2, o la presión final, es igual a 790 milímetros de mercurio. La temperatura inicial de su 1 es igual a 40 grados Celsius y debemos de calcular la presión inicial. P1. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. P1 dividido entre T1 es igual a P2 dividido entre T2. De esta fórmula debemos de despejar P1, la presión inicial. Despejando, vamos a obtener P1 va a ser igual a P2 multiplicado por la temperatura T1 y todo esto dividido entre la temperatura T2. Ahora bien, antes de aplicar la fórmula, se observa que tanto la temperatura T2 como la temperatura T1 se encuentran en grados Celsius. Debemos de realizar su conversión. Realizando la conversión se tiene T2 170 más 273,15 grados Kelvin. T2 va a ser igual a 443,15 grados Kelvin. Este mismo procedimiento lo debemos realizar con la temperatura T1. T1 es igual a 40 más 273,15 grados Kelvin. T1 va a ser igual a 313,15 grados Kelvin. Muy bien, hecho esto, vamos a proceder a aplicar la fórmula. P1 va a ser igual a la presión P2 que son P2 que son 790 milímetros de mercurio. Y esto multiplicado por la temperatura T1 que realizamos su conversión 313,15 grados Kelvin. Y todo esto dividido entre la temperatura T2 que son 443,15 grados Kelvin. P1 va a ser igual. P1 va a ser igual. Multiplicamos 790 por 313,15 y obtenemos 247,388,5 milímetros de mercurio por grados Kelvin. Y todo esto dividido entre 443,15 grados Kelvin. La presión inicial P1 va a ser igual. Realizamos estas operaciones 558,25 grados Kelvin. Se cancela con grados Kelvin y nos quedan milímetros de mercurio. Excelente. Ahora bien, voy a realizar una representación gráfica del proceso inicial y final. Se tiene un gas encerrado a volumen constante. Temperatura inicial T1 es igual a 40 grados Celsius. La presión que ya la calculamos. P1 es igual a 558,25 milímetros de mercurio. Esto es inicial, proceso inicial. Proceso inicial. Se tiene el proceso final. Tiene el gas encerrado a volumen constante. Y aquí se tiene una presión P2 igual a 790 milímetros de mercurio. Temperatura T2 igual a 170 grados Celsius. Ahora bien, se observa que cuando la temperatura eran 40 grados Celsius, la presión también era menor. Cuando se tenía una temperatura T2 mayor, que eran 170 grados Celsius, la presión también era mayor. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.